¡Suscríbete al canal! ...que se graba en español en NBA 2K y para mí ha sido una satisfacción, una ilusión tremenda. Estoy muy, muy contento de haber colaborado dentro de mi modestia con este juego que va a ser seguro un éxito, un triunfo seguro. La verdad que sí, desde el año 1985 tuve la fortuna de estar allí cubriendo partidos, cubriendo All-Star Game, cubriendo finales y entrevistando a la mayoría, a todos los grandes jugadores de aquella época. Es un honor y es una ilusión también, es una nostalgia bonita incluso, de alguna manera, años lustros después, volver a encontrarme con aquellos jugadores a los que tuve la fortuna de entrevistar. A Michael Jordan, en tres ocasiones tuve la fortuna de entrevistarle a Magic Johnson en dos, Hakim Olajuwon, David Robinson, Chris Mullin, Clyde Drexler... La verdad es que prácticamente Larry Bird con todos ellos hablé en aquellos tiempos. Por cierto, que tengo que decir que si como jugadores eran unos cracks, como personas todavía son mejores. Y ellos que están también, de alguna manera, vamos, de todas las maneras, en este juego, pues para mí es muy ilusionante ser compañero de equipo de todas esas grandes leyendas a los que tuve la fortuna de entrevistar en su momento. Bueno, para mí ha sido primero un placer compartir con Doska Games, compartir... Todas esas horas de grabación con Sisto Miguel Sirrano, con Jorge Quiroga... Y sobre todo ha sido relativamente una sorpresa, bueno, pues por cantidad de grabación y de doblaje, ¿no? Que creo que va dirigido, pues a acercar lo máximo posible lo que es la realidad del juego, del salón o de la habitación de casa de cada player a lo que es el partido, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que es muy importante la cantidad de grabación a la hora de acercarse a una retransmisión al uso televisiva. Y en este caso yo no me podía ni imaginar que pudiera haber tantos registros, códigos diferentes de grabación. Han sido, pues prácticamente 200 horas en el estudio. Y yo creo que va a ser una gran sorpresa, no solo para el aficionado concreto de NBA, sino para el aficionado a los juegos deportivos. En la videoconsola va a ser una sorpresa el doblaje, porque de verdad que, bueno, va a ser siempre frases diferentes, frases muy precisas sobre lo que se está viendo o lo que está ocurriendo en ese momento en el juego. Bueno, la gente lo reclama mucho y la verdad es que me hubiera gustado, pero yo creo que de momento no es demasiado posible debido a que, bueno, pues la actualidad de ese tipo va cambiando constantemente. Habría que hacer muchas actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, poniendo por ejemplo la boda de un jugador de NBA, Chris Humphries, con Kim Kardashian, que duró poquísimo tiempo, ¿no? Habría que haber actualizado y todo lo que ha ido pasando después. Así que, en ese caso, pues no va a haber demasiadas sorpresas, pero sí, bueno, pues muchos registros propios, ¿no? Gente que va a identificar enseguida, pues, lo que ha sido mi estilo de comentarios NBA en televisión durante muchos años. Bueno, lo hemos pasado muy bien, grabando los tres, Histo Miguel Serrano, Jorge Quiroga y yo, con todos los técnicos de 2K y a mí me ha, bueno, yo me reí mucho, ¿no? Y me lo pasé bien en momentos concretos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues yo que tengo un perfil desde fuera especialmente, pues, de comentarista más sobrio y más serio que he administrado durante mis 17 años de comentarios NBA muchos, las expresiones muy efusivas en momentos muy concretos. La gente recuerda, pues, la canasta de Jordan del 98 en el último partido de la final. Pues aquí, lógicamente, para darle variedad al juego y para que, bueno, pues puedan pasar grandes cosas en el juego con equipos diferentes, en momentos de partido diferentes, he tenido que grabar y tuvimos que grabar de manera consecutiva muchas expresiones diferentes, con lo cual, bueno, pues se me hizo extraño y muy gracioso, ¿no? Porque había que improvisar las exclamaciones y nos reímos mucho en aquel momento. Bueno, ha sido tremendamente divertido y enriquecedor, muy diferente, eso sí, a todos mis trabajos en televisión y en radio. Hemos estado muchísimas horas en el estudio diciendo un montón de frases con un montón de entonaciones diferentes para cubrir todo el abanico de posibilidades que se dan en un partido de baloncesto de la NBA y el resultado realmente es asombroso. Yo creo que lo más importante es que me he dado cuenta, sí, de lo obsesivo que es 2K a la hora de cuidar cada detalle de lo que se ve y también de lo que se oye y el resultado, pues, es un videojuego maravilloso. Básicamente dos cosas. Lo primero, haber ayudado, haber pertenecido a este proyecto de crear el primer videojuego de deporte del mercado español con tres comentaristas, lo que lo hace mucho más completo. Lo segundo, haber trabajado, haber compartido horas de trabajo con dos cracks como Anthony Daimiel y como Sixto Miguel Serrano, que se han comportado como amigos, como compañeros y, sobre todo, como maestros, lo que ha hecho que el trabajo haya sido mucho más completo, mucho más enriquecedor y muchísimo más divertido. NBA 2K ahora mismo se puede considerar como un juego de realidad virtual, pero cada vez está consiguiendo acercarse más a la realidad y ser menos virtual. El aficionado podrá darse cuenta de la complicidad que los tres comentaristas hemos creado gracias a tantas horas de trabajo, pero también a un proyecto muy ilusionante y realmente precioso. Está jugando en ataque Memphis. Ahí están los Grizzlies con Rudy Gay, que deja a Mike Conley, distribuye este a la esquina para Zach Randall. Parece que va a lanzar a Canasta Randall, no. Amaga con el tiro, mete el pase interior de poste alto a poste bajo. Recibe Margasol, vuela Gasol. ¡Vaya mate de Margasol! ¡Tremendo! Así mucho mejor los Grizzlies. Juegan los pivots, se pasan el balón entre ellos y mejora el porcentaje de acierto del equipo de Lionel Hollings. Llevan una grandísima temporada. La verdad es que deben estar muy contentos de los fichajes que han hecho. Han creado un auténtico equipazo. Gran favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!